Nueva video reacción, bienvenidos, dale like a este video, comenta, anterior a esta fue la reacción de Kiriko Rui y el jincho, puedes buscarla y disfrutarla, este es de Yomel el Meloso Químico Ultra Mega, se llama Domingo de Chiquiteo Vamos a escuchar Voy pa' la calle, pásame la pistola, voy pa' un barrio calentón, tirale al Gretti que controla Ahora miren el gente, el gentío que anda con Químico y con Yomel, eso es un barrio de República Dominicana, la forma como aman, como siguen a nuestros artistas, mira el gentío y la gente saliendo de su casa simplemente para ver a su gente, sus artistas Que me guarde la zona, que voy a hacer falacia, que me guarde mucha hierba y patilla de la farmacia Eh, déjame escuchar, yo no sé nada de esta canción, o sea, no he escuchado nada, a pesar de que tiene varios días que salió y no estaba, no había reaccionado debido a que teníamos una pausa en las video reacciones Pero de vuelta a la faena, eh, Dembow, yo creo que sí, por el título es un Dembow Oh, pero mira, no, yo pensé que era un Dembow, diablo, me acaban de sorprender por el título, yo acabo de decir que pensé que era un Dembow Diablo, que duro suena Químico arriba de ese instrumental, diablo, un tipo que de gran y que se vive la película Y por simplemente, tú que estás escuchando a Químico con la seguridad como él te canta, tú te crees la letra, o sea, tú te la vives y te transmite esa vibra Diablo, que duro entró Meloso ahí O sea, ven la unión y lo bonito, lo armónico que se siente el tema, porque son artistas, primero que son talentosos los dos, tanto Yomel como Químico Pero fluyen, se envuelven en el personaje de la canción Ok, arranca Yomel dando el primer verso El término Chucky se está utilizando para las mujeres y los hombres, recordamos que se pegó la canción de la perversa y Nino Freestyle Yo te he oficiado de un Chucky A partir de ahí se comenzó a usar más, porque esa palabra ya se conocía Había una canción anterior a eso, no recuerdo ahora, que hablaba de Chucky En esta ocasión lo están utilizando también y le siguen dando continuidad a la palabra Chucky que aplica para ambos sexos Ajá Lo Yomel, el meloso, duro los colores, el instrumental, rapeando como un hombre, comiéndose ese instrumental Y la mezcla suena durísima de la canción en el video Es lo que yo podría cuestionar por la poca inversión que siguen haciendo los artistas, pero imagínense Y pega la cola, respeto pa' todos los cueros y lo que están en la chirola Ayola yo no la pago, pero sueno en tu vitrola Tienen que mamame el huevo y bebé se la conjugó El diablo, oye Yomel, yo no pago, pero sueno en tu vitrola Tu vitrola, ¿recuerdan lo que se le llamaba vitrola? Que a usted le entraba dinero y escuchaba música O sea, ahí también Yomel da un saludo para los que están en la chirola O sea, los que están presos Ese término chirola se ha utilizado mucho No sé de dónde viene, pues no va a venir a hablar de que el más que sabe Pero se utiliza y se refiere a los que están presos A los que están en una situación difícil Ajá ¡Boom! ¡Boom! Con químico en la volante, Nayo Me imagino que lo está diciendo por el productor Que se llama Nayo Que me imagino que fue quien hizo esta pista Suena durísima, suena bestial Domingo en Chiquiteo de Suzuki de Paso Pila de Tigre y pila de Ramandola Domingo en Chiquiteo, Luis ni reacciona y se vuelve una bola Yo tenía mis tres cajotes en la Romanda cuando pasaba y daba pila de bola Yo tenía mis tres cajotes Bueno, subí una foto hace par de meses a mi Instagram Donde puse un mensaje de superación Todavía mi papá la tiene ahí en Igüey, esa pasola Una tres cajota Yo tuve mi pasola, tuve un AX, tuve uno en Dalí 90 Y de Pasola Pila de Tigre y pila de Ramandola Domingo en Chiquiteo Durísimo, esa voz de Yomen le cae perfecta Ahora, escuchen la agresividad y la diferencia Esto me parece como Herrera Me parece Herrera No sé si estoy confundido Pero me parece un bloque de Herrera Por donde yo he pasado par de veces Esta zona ahí Y los que sepan donde fue me corrigen ahí Ok, entra aquí mi co-ultra-mega el Jagalowski Que ese tipo se zinga Digo, se zinga no, se come lo instrumental Está de moda Pero el que no fuma No se deje influenciado Usted ve que el fumar está de moda No lo haga Eso es lo que hace a Sara Hijo de la juventud Y se lo está diciendo atentamente Luis Nicorporán Oyeron Exactamente Tú que no eres de nada Qué diablo hacía zarando en la calle Y buscándote problemas Como dice Químico Te pueden atracar Te pueden contra un lío Así que vete pa' tu casa Y recógete temprano Acicalan la planta Le echaron gasolina Los cueros se ponen rápido Con esa adrenalina Con los tígeras que venden droga Y paran en la esquina Ahora, la agresividad de Químico Se está escuchando Pero él está paseando Simulándose de ese instrumental O sea, con los golpes Que tiene el tan, 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 tan Químico está relax O sea, él está rapeando Cómodo, tranquilo Seguro Porque el tipo Químico ya está aprobado Diablo, no confío ni en mi prima Porque si te mata Nada más le duele a mi madrina O sea, que Químico no confía en nadie Está diciendo que Lo único que le duele Cuando te den pa' abajo Es a la gente tuya Aunque hay ahí, bueno Flow Peineta Yomel Que se está dejando el pelo Pero crece Yomel debería hacerse Una trenza psicópata De nuevo O sea O sea, que las mujeres Están entregando Por el simple hecho De ver que los tígeres Están re guardados Por una tabla Digo, hay mujeres Que entregan Porque el tipo Tiene unos tenis bacanos Que el tipo está bien montado Supongo que ese tipo De cosas también Como representan respeto Y hay tígeres que creen Que otros son más guapos Porque tienen una pistola Bueno, ustedes saben Y de Pasola Químico está burlado Señora, la canción Tiene 3 minutos 11 segundos En sus primeros días De lanzamiento Llega a los 216 mil views Y yo espero que Luego de ver esta video reacción Ustedes vayan al canal principal Estén en el canal de Químico Domingo de Chukiteo Digo, ¿qué es lo que es Químico? Digo, ¿qué es lo que es Nayo? Es el cable y la volanta Con todo el dinero récord Brayita, ¿qué es lo que es? Nayo dirigió O produjo la canción Yomel el Meloso Químico Ultra Mega Reaccionado Por el mejor Luis Nicorpora